Aplausos 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 ¡Siguro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡E finita la partida! ¡Date per force Béle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias per averсы en la sile! ¡Vira el callejón! ¡¡Si ¿Qué es la batería? ¿De sólo dos tappos? ¿De sólo dos tappos? ¿Qué es la batería? 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 ¿Qué es la batería ¡Gracias! 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 ¡Mutas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es muy especial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venny! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Seo? ¡Seo! ¡APbüros! ¡APAR uninhabitativa! ¡Te como te dice? ah ¡es hecho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.